57 menores de edad han muerto por COVID-19 Con paros técnicos, Audi cerrará julio Problemas de salud presentan 4 de cada 10 trabajadores en home office Espuma tóxica regresa a la presa de Valsequillo SEP busca que regresen estudiantes desertores y que clases presenciales sean voluntarias Más de 3.000 maestros se dicen indispuestos de regresar a las aulas AMM Noticias Acontecimientos, tendencias, protagonistas Sucesos que harán historia AMM Noticias Hechos, acciones, palabras De primera mano, con el interés de informarte, formando criterios Las siglas de la información AMM Noticias Muy buenas tardes Ya estamos en AMM Noticias Donde le tenemos la información local, nacional y del mundo Le recordamos que lo invitamos a que nos vea los días lunes, miércoles y viernes En punto de las 2 de la tarde Estamos transmitiendo desde la ciudad de Puebla con toda la información para usted Si usted se encuentra comiendo, le deseamos un buen provecho Y bien, ya es viernes por fin 23 de julio Ya estamos a la mitad del mes, mitad del año Con muchas sorpresas, con mucha información, muchas noticias para todos ustedes Les recordamos nuestra línea de contacto 22 14 24 63 96 Así como nuestras redes sociales Para que nos pueda sintonizar, pueda seguirnos Y sobre todo estar al tanto del contenido que tenemos Pues en las diferentes plataformas Así como en www.ansosmultimedios.com Nos puede encontrar en Facebook Igual como Ansos Multimedios Radio Instagram Ansos Multimedios Twitter Arroba Ansos Multimedios Y sobre todo YouTube Ansos Multimedios también Para que nos envíe también sus comentarios, sus sugerencias Si conoce alguna problemática que está surgiendo alrededor de usted Háganoslo saber para que le demos la difusión correspondiente Y pues bueno, vamos a dar inicio con la información Un recorrido por nuestra ciudad y estado Información local Y bueno, arrancamos con la información local Nos vamos a enlazar vía telefónica con nuestra compañera Ja Santos Quien nos va a informar que bueno, 57 menores de edad han muerto por COVID-19 Te escuchamos Muy buenas tardes al auditorio en el estudio Les comento que la pandemia mundial por COVID-19 en nuestro estado Ha presentado alrededor de 2.434 contagios en menores de edad Y de los que desgraciadamente han fallecido 57 Así lo informó José Antonio Martínez García Quien es el secretario de salud Sin embargo, el funcionario asegura que no hay incremento exponencial de contagios Y de funciones de este sector de la población Ya que hasta el momento se mantiene en el mismo número Alrededor de la República se han contabilizado 56.158 casos De niñas y niños El secretario de salud sigue insistiendo a la población En acatar las medidas sanitarias Y cuidarse a raíz de esta tercera ola de contagios Para AMM Noticias le informa Ja Santos Muchas gracias Ja Santos por darnos esta información Chicas, muy buenas tardes Jenny La saludé Caena Iraíz Otra vez ya estamos aquí en cabina nuevamente Pero ahora Iraíz Nos tienes un tema Con paros técnicos Audi cerrará Julio adelante Así es Montse El sindicato independiente de trabajadores de Audi México Dio a conocer que las actividades serán detenidas el próximo lunes 26 de julio Al miércoles 28 de julio Esto debido a que en Audi México Se continúa con desabasto de semiconductores Para la producción de la camioneta Q5 Como en los anteriores paros técnicos Durante los tres días que estará detenida la producción Solo trabajarán las áreas de retrabajos, mantenimiento y de soporte Según el informe de la armadora El lunes 26 de julio Los tres turnos de las empresas descansarán Y se tomará como día a resguardo Por lo que se les pagará su salario normal Y deben reponerlo en algún domingo o algún día festivo En este mismo día El área de prensas del segundo turno Sí trabajará De igual manera El 27 de julio Descansarán los tres turnos de la armadora Bajo el mismo programa mencionado Mientras que para el 28 de julio Hay paro técnico para el primero y segundo turno Muchísimas gracias Iraíz por esa información Y pues bueno Ahí lo tiene Que respecto a esta empresa Pues muy reconocida en el sector automotriz Así es Y ahora vamos a ir con nuestra compañera Caen Ortega Muy buenas tardes Y bueno que nos vas a informar Respecto que problemas de salud Presentan cuatro de cada diez trabajadores en home office Cuéntanos Sí buenas tardes chicas Buenas tardes a todas las personas Que se están conectando Y nos están viendo en esta transmisión Les informo que a causa de confinamiento Por la pandemia del COVID-19 El home office es una forma de trabajo Para muchas personas Sin embargo Cuatro de cada diez empleados Han reportado problemas de salud Entre los distintos malestares Que aguejan al porcentaje de estas personas Se destaca el estrés El dolor de cabeza El dolor de espalda Dolores de nuca Asimismo como problemas de salud mental Como ansiedad y depresión Según con datos del análisis Cómo está la salud Y bienestar de las personas Que hacen trabajo remoto Realizado por Cintia Montaudón Tomás Directora del Observatorio de Competitividad Y Nuevas Formas de Trabajo De la Universidad Popular Autónoma Del Estado de Puebla El 43% de las personas Que realizan home office Sufren problemas de salud El 33.1% Siento estrés Y el 35.9% Se irrita con más facilidad También se informó Que el home office Ha aumentado las jornadas laborales De los empleados Debido a las distracciones Y las diferentes tareas del hogar Estimando que laboran Los fines de semana Y su jornada laboral Aumentó un 30% Informo para AMM Noticias Caena Ortega Muchas gracias Caena por esta información Y bueno Respecto a la pandemia El home office Pues la manera principal Para que las personas Pues hicieran su trabajo Y bastante bueno Como lo estamos escuchando ahorita Que provocó Que dolor de espalda De cabeza De coxis En nuestra vida Que estamos sentados Si no es lo mismo Una silla Pues de trabajo Y de oficina A una silla normal ¿No? Estar ahí en la sala O más cómodo Y pues sí Llegan muchas repercusiones Y sobre todo Porque algunas personas Pues tienen esa actividad Aunque tengan Esa estadía En su oficina Ocho horas corridas ¿No? Y están sentados Pero por ejemplo El traslado El estar como que viendo Que si ya pasaste Por X puestito Ah pues te bajas A comprar unos paquitos Un elote No lo sé Pero ya amanecer Sentarte en tu sala Hasta las seis de la tarde No ver nada Estar enclaustrado Pues definitivamente Sí tiene las repercusiones Que ahí se tiene Creo que todos nosotros Tenemos pues esos Esos pequeños Indicios Pero pues bueno Yo creo que es lo que Nos tocó vivir Y pues ni modo Seguir las medidas Para que pronto Regresemos a la normalidad Y pues bueno Ahora nos toca Enlazarnos con Ha Santos Respecto a que Sabía usted Que regresó La espuma tóxica A la presa De Valsequillo Vamos a escucharla Muy buenas tardes A la auditoría Y en el estudio Les comento Que la presa Manuel Ávila Camacho Mejor conocida Como De Valsequillo Ha mostrado En los últimos años Altos niveles De contaminación Alarmantes Que además Presenta un riesgo Para la flora Fauna Y diversidad De la zona Una vez más La presa Se ha llenado De espuma tóxica Que ha llegado A alcanzar Hasta dos metros Por arriba Del nivel De la tierra La Comisión Nacional del Agua Con agua Indicó que la espuma Está formada Por los materiales Que corren Por el tren De Valsequillo Por tal motivo Las autoridades Mantienen rondines Constantes Para monitorear El nivel De espuma Pues esta Es altamente Tóxica Por lo que Piden a la población No acercarse A ella Desafortunadamente Las plantas Tratadoras De la concesionaria Del agua En Puebla Son insuficientes Para limpiar Los desechos De las industrias Textiles Industrias De metal Mecánica Y desechos Domésticos De Puebla Y Tlaxcala Para AMM Noticias Le informa Ja Santos Gracias Ja Santos Por esta Información Y bueno Vamos a seguir Con más Así es Vamos a ir A un pequeño Corte comercial Pero les recuerdo Que nos pueden seguir A través de nuestra Página web www.ansosmultimedios.com Regresamos con más Aquí en AMM Noticias Esto es Ansos Multimedios Contáctanos a través de www.ansosmultimedios.com Síguenos en nuestras redes sociales Comparte y dale dedito arriba www.ansosmultimedios.com Visita www.ansosmultimedios.com Y navega a través de los diferentes contenidos de interés que tenemos para ti DALEME EN CORAZONA Comenta y comparte ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero también nos puedes escuchar a través de www.ansosmultimedios.com ¡Búscanos! www.ansosmultimedios.com Una programación hecha para ti Transmitiendo a través de la red las 24 horas del día Espacio al pensamiento y debate AMM Noticias Continuamos Ya estamos de regreso aquí en AMM Noticias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a todas las personas que nos están sintonizando, que nos están siguiendo a través de nuestras diferentes redes sociales. Y pues les recuerdo nuestra línea de comunicación 22 14 24 63 96. Y pues bueno, vamos a seguir. Así es, continuamos con la información y vamos contigo Iraíz Carrillo, que nos vas a platicar que se busca, que bueno, regresen estudiantes desertores y que clases presenciales sean voluntarias. Así es, Itzel Melitón Lozano Pérez, titular de la Secretaría de Educación Pública en la entidad, aseguró que el regreso a clases el próximo 30 de agosto será voluntario y comentó que el Estado sigue trabajando para que este sea seguro para todos los participantes. El presidente Andrés Manuel fue muy enfático, nada por la fuerza, todo por el derecho. El regreso tendrá que ser razonado, pero al final de cuentas es voluntario y nosotros en Puebla desde el mes de abril trazamos un conjunto de lineamientos con cinco fases de preparación para que podamos regresar con la mayor seguridad, comentó Melitón Lozano Pérez. Por otro lado, el gobernador Miguel Barbosa Huerta dio a conocer que la SEP buscará a todos aquellos alumnos que tuvieron que dejar la escuela por las clases en línea. Le indicó a Melitón Lozano Pérez que identifique y busque a cada uno de los alumnos para que los pueda reubicar en su plantel correspondiente. Muchas gracias y bueno, un tema bastante importante y que muchas personas, más que nada padres de familia han estado como en esa polémica y pues reflexionando porque muchos padres comentan que no quieren mandar y que no van a mandar a sus hijos a la escuela. Como ya escuchamos, va a ser de forma voluntaria, ya tienen pues el proceso de cómo va a ser este, esta reincorporación a las escuelas que es bastante importante. Ya también depende de los papás, pero sí es un tema bastante complicado como hemos visto que ahora los jóvenes son quienes están contagiando más rápido cuando antes eran más propios los adultos mayores. Entonces, es un tema de mucha reflexión y también de cada persona, de los papás y de los estudiantes. Sobre todo de las familias, mucha gente, bueno, que tengo el gusto de conocer respecto al tema del regreso a clases. Pues evidentemente por cuestiones de clases en línea, quizás el internet, quizás la inversión en datos, quizás no contar con un aparato o un dispositivo que los pueda ayudar, pues prefirieron estar pues ausentes, buscar un trabajo y pues ayudar a la familia. Sin embargo, si hay muchos padres que manifiestan y que prefieren que sus hijos trabajen, que obtengan ese dinero, esa cuenta para ayudarlos, que estar pues en la institución, pero de una manera donde no va a ser el mismo nivel académico. Y también digo, o sea, yo creo que también es una responsabilidad muy grande que tienen todos los profesores, ¿no? Dar clases para las personas que van a presenciales y dar clases también en línea. Entonces, créanme, créanme que un aplauso y mi respeto para todos esos profesores que se esmeran, que siguen estando dando ese granito de arena para hacer una sociedad mejor, para seguir cultivando los conocimientos pues de los alumnos. Y bien, pasamos a más ahora contigo, Caena, otra vez la pandemia ya hace de las suyas, otra vez con el tema, ¿cerrarán antros y bares aquí en el estado? Cuéntanos. Buenas tardes a todas las personas nuevamente. Les informo que el representante legal de la Asociación de Empresarios de la Vida Nocturna de Puebla, Guillermo Méndez Morales, declaró que a causa de la emergencia sanitaria por COVID-19, se han cerrado 60 bares, antros y table dance, y esto en registro de cerrar más establecimientos por las restricciones para operar. Guillermo Méndez Morales señaló que algunos establecimientos que se declararon en quiebra generaban entre 20 y 50 empleos. La mayoría de estos establecimientos operaban en la zona de Cholula. El 30% de los establecimientos no tuvieron la oportunidad de cubrir sus cuentas ni los servicios, por falta de ingresos. Otros tantos están en su límite para regresar a sus actividades nocturnas por los secretos sanitarios. Aunque existen algunos establecimientos que están operando de forma clandestina, incumpliendo las normas sanitarias, para frenar los contagios por COVID-19, Méndez Morales hace un llamado a las autoridades para aplicar la ley. La Asociación de Empresarios de la Vida Nocturna del Estado señaló que están comprometidos para operar con los delineamientos de salud con la finalidad. Con todos los lineamientos para poder regresar a las actividades. Informo para AMM Noticias, Caena Ortega. Muchas gracias, Caena, por esta información. Y bueno, pasando a más, nos vamos a enlazar vía telefónica con nuestra compañera Jaa Santos, que bueno, nos va a informar que más de 3.000 maestros se dicen indispuestos de regresar a las aulas. Te escuchamos. Muy buenas tardes a la Auditoria y en el estudio. Les comento que el regreso a clases presenciales este próximo 30 de agosto en la nueva modalidad híbrida ha provocado la preocupación de muchos docentes que tienen el temor a contagiarse de COVID-19, por lo que muchos de ellos han pedido incluso su jubilación. A pesar de que cerca del 100% de los docentes ya han sido vacunados, cerca de 3.000 docentes de los distintos niveles de formación educativa han expresado la necesidad de no volver a las aulas por el temor al contagio. Así lo indicó Jaime García Roque, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 51. Muchos maestros, a raíz de esta tercera ola de contagios, esperan a que se pueda dar un cambio por parte de las autoridades. Más sin embargo, el gobierno del estado se encuentra firme en la decisión de arrancar este nuevo ciclo escolar de manera híbrida. Para AMM Noticias, le informa Ja Santos. Muchas gracias Ja Santos por esta información y bueno, ya lo escuché lo que estábamos platicando hace unos minutos respecto al regreso a clases, que bueno, ya será dependiendo de también los maestros y los alumnos. Así es compañera y pues bueno, vamos a pasar otra vez contigo Iraíz, que nos estás teniendo más información. Ahora, por mal manejo de agua, clausuran más de 180 bodegas en la resurrección. Así es Monce, la Secretaría de Seguridad Pública del estado bloqueó la entrada a la zona industrial de la resurrección al sur del estado, luego de que fueran clausuradas 180 bodegas que no cumplían con los requisitos mínimos de saneamiento. La mayoría de estas son empacadoras, recicladoras, textileras, entre otros comercios, que de acuerdo con las autoridades, estos inmuebles de uso comercial no cuentan con los servicios de drenaje, agua y saneamiento de residuos peligrosos para el ambiente. Por lo anterior, la empresa Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla decidió la suspensión de las operaciones de estos espacios hasta que los propietarios o arrendatarios de cada bodega pues cumplan con los procesos y la documentación necesaria. De igual manera, se dio a conocer que estas instalaciones no cuentan con un permiso formal por parte de la Comisión Nacional del Agua, por lo que tendrán que pagar distintas multas y sanciones. Se reveló que todos los residuos y aguas no tratadas por estas empresas terminan en los diferentes ríos de Puebla, entre ellos el alce seca, que ha sido afectado de una manera considerable. Muchísimas gracias Iraíz por esa información y pues bueno, ahí lo tiene. Así es, y pasando a más, vamos contigo Karen, que bueno, respecto a que más del 50% del ingreso de poblanos son destinados a alimentos. Así es, una situación preocupante y les informo que debido a los incrementos en los precios de los diversos productos y alimentos de la canasta básica, los poblanos destinan más del 50% en comprarlos, reduciendo gastos en otros servicios con la finalidad de garantizar la alimentación. De acuerdo con los resultados del informe 2021, el costo de comer bien en México, canasta integral normativa alimentaria, realizado por investigadores del Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana del Estado, el salario mínimo que se gana en el Estado no alcanza para gastar en otros servicios, como vivienda y entretenimiento. En promedio, una persona que gana el salario mínimo, es decir, 141.7 pesos, destina 48 pesos en sus propios alimentos y 27 pesos por costos adicionales de trabajo, lo que da un total de 75.31 pesos invertidos en un día. El resto se perciben para cubrir costos del hogar. La realidad demuestra que esto no es suficiente, destacan datos del análisis realizado. El costo actual para alimentos en el Estado es de 203 pesos, lo que significa que una persona con el salario mínimo no cuenta con los recursos suficientes para alimentar a todos los integrantes de su familia. Los investigadores del Ibero Puebla hacen un llamado a las distintas autoridades para implementar acciones, con la finalidad del bienestar y el respeto a los derechos humanos. Informo para AMM Noticias, Caena Ortega. Y bueno, un tema bastante preocupante. Como estamos platicando, aproximadamente fue un mes que, bueno, el tema de las tortillas iba a subir de precio de aproximadamente, ¿qué cuesta el kilo? 12 pesos, 11 más o menos. 14.50. A 18 pesos, entonces imagínense que es, pues, un alimento esencial en la familia mexicana. En la dieta de los mexicanos. Así es, y el gas, un tema que, bueno. No, también. El gas tiene un precio altísimo, ¿no? También, también. Así es, que viene más o menos alrededor de los 600, 500 pesos, bueno, 500 a 600 pesos, un tema bastante, bastante preocupante, que, bueno, el gas es un elemento que usamos todos los días para bañarnos, para la cocina. Claro, 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 y pues, bueno, ahí ya lo tiene, y pues, bueno, vamos a pasar a más información. Nuestro México, nuestra sociedad, información nacional. Nuestro México. Nuestro México. Nuestro México. Y bueno ya vamos a comenzar con La información nacional y bueno Un tema bastante pues polémico Porque el gobernador electo de Nuevo León Samuel García Sepúlveda Fue sancionado por el Consejo General Del Instituto Nacional Electoral Asimismo también el Partido De Movimiento Ciudadano Ya que recibieron 27.8 millones De pesos en aportaciones De parte de la influencer Mariana Rodríguez quien también es Esposa de Samuel Con 8 votos en favor y 3 en contra El Consejo General del INE Aprobó el proyecto Sancionador contra Movimiento Ciudadano Y Samuel García Al determinar que Mariana Rodríguez Hizo aportaciones estimadas En 27.8 millones de pesos A través de publicaciones En sus redes sociales Así como 60 mil millones de pesos Por la aparición del influencer En el video Agárrate Nuevo León Por ello también el INE Determinó imponer una multa De 448 millones de pesos Para Samuel García Y 55.4 millones de pesos Para el partido Movimiento Ciudadano Luego de que Mariana Rodríguez Acusó a través de sus redes sociales Que el proyecto del INE Implicaba violencia política de género En su contra El consejero presidente Del órgano electoral Lorenzo Córdoba Afirmó que se trata De un asunto estrictamente jurídico Afirmó que en este caso Quedó claro que Mariana Rodríguez No puede utilizar Su fuente de ingreso Que la convierte En una persona De características mercantiles Porque lo prohíbe la ley También se consideró Que se debe tomar en cuenta Que no solo es una ciudadana Con relevancia pública Sino que además Es una empresaria Que así está dada de alta En el servicio De administración tributaria En tanto el consejo general Del INE Discutió otro proyecto Sancionador contra Movimiento Ciudadano Debido a que recibió Aportaciones no reportadas Por 14 millones de pesos Provemente de los hermanos Y la mamá del gobernador Del electo de Nuevo León Samuel García Durante su campaña Un tema completamente Muy polémico Ya que ahorita Ya están como Utilizando ya las herramientas De los influencers Y lo que comentábamos También en programas anteriores Respecto a cada uno De los influencers Que estaban apoyando Al Partido Verde Cuántas Creo que eran Dos millones por sanción Por hacer precisamente Los temas más relevantes Pues en sus redes sociales Entonces pues bueno Ahí lo tiene El INE Ya va a tomar cartas En el asunto Respecto a la campaña De este Pues el gobernador Y pues vamos a ver Qué sucede Y bien Pasando a más Lamentablemente Todos mis colegas Que estamos aquí presentes Que están en cabina Pues realmente Estamos en un momento Un poquito preocupante Debido a la ola De violencia Que va directamente Hacia los periodistas Y que si bien Pues sabemos Que estudiar esto Es una carrera Que lleva consigo También muchos riesgos Además de ser Una gran pasión También conlleva Muchos riesgos Que sin embargo Nosotros tenemos Que tener muy en cuenta Porque resulta Que han asesinado Precisamente A un periodista La ola de violencia Precisamente en México No para Lamentablemente El comunicador Ricardo Domínguez López Fue asesinado En el municipio De Guayna Sonora El periodista Había denunciado amenazas En los primeros meses De este año Para ser más certera En marzo Y pues fue asesinado Precisamente El propietario De Infoguayma Fue asesinado A balazos En el estacionamiento De un supermercado Ubicado al norte Del puerto Justo a unos metros De la comandancia De seguridad pública Y esto lamentablemente Es en el día De su cumpleaños Número 47 Pues lamentablemente Esta fue la sorpresa Al cabo de unos minutos Arribaron elementos De la policía municipal Para acordar Acordonar el área Y que sobre todo Además arribaron Peritos de la Fiscalía General de la Justicia Del Estado Para realizar El levantamiento Del cuerpo correspondiente Así que un caso Completamente lamentable Un caso que realmente Nos hace a nosotros Pues tener un poquito Más de alerta Lamentablemente Sabemos que Todos los periodistas Mantienen una opinión Mantienen Ese profesionalismo Esa ética Para llegar Hacia usted Llevar hacia usted La información Más exacta Más necesaria Lamentablemente Sabemos que hay gente Que no le agrada Y pues toma cartas En el asunto Entonces Una noticia Plenamente lamentable Así es Montse Muchas gracias Vamos a un corte comercial Y regresamos Con más información Continúa en conexión con AMM Noticias Regresamos Esto es Ansos Multimedios Contáctanos a través de www.ansosmultimedios.com Síguenos en nuestras redes sociales Comparte y dale dedito arriba www.ansosmultimedios.com Visita www.ansosmultimedios.com Y navega a través de los diferentes contenidos de interés que tenemos para ti Dale en Corazona Comenta y comparte ¡Suscríbete! 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 www.ansosmultimedios.com Transmitimos diversos programas de radio digital con contenido de interés para ti Nos puedes ver y leer Pero también nos puedes escuchar a través de www.ansosmultimedios.com ¡Búscanos! Diversos contenidos y toda la música que te acompaña En tu oficina, en tu casa, donde quieras y cuando quieras Ansos Multimedios Radio, una programación hecha para ti Transmitiendo a través de la red las 24 horas del día Tu espacio de expresión libre AMM Noticias Continuamos Ya estamos de regreso aquí en AMM Noticias Agradecemos el acompañamiento de la primera media hora de nuestro noticiero Muchísimas gracias a todas esas personas que nos están siguiendo en las diferentes redes sociales Y también en Facebook, Ansos Multimedios Radio Les recuerdo nuestra línea de contacto, 22 14 24 63 96 Y pues así como nuestra red social, una vez más, Ansos Multimedios Radio en Facebook Así es, y bueno, el día de hoy vamos a tener una participación especial Y también una entrevista con el licenciado Raúl Nibón Respecto a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 Hola, muy buenas tardes Monserrada Tiradís, Aena Excel es un gusto estar con ustedes desde el Museo Regional de Puebla Tengo que ser director de este museo Pero también tengo un especialista de Juegos Olímpicos Y les agradezco la oportunidad ¿Qué estamos checando? Bueno, porque tenemos alguna interferencia con el invitado de este día Está hablando Está hablando Sí ¿Dónde están? ¿No se puede caer? Sí, 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 sí ¿No me lo que estás? Ajá, pero aquí voy a irme escuchando Sí ¿Por qué no escuchan? Ay, ¿dónde están? Sí, 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 sí Acá vamos a ver Sí Gracias No se oye, ¿verdad? ¿Si me oyen? Yo sí los oigo bien Ponlo desde tu bocina, Javi Desde tu, desde tu, desde tu, desde tu, desde tu compo, desde tu compo, ¿sabes? ¿No, verdad? No No Eso quiere No No Bien 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 Yo lo desactivé Bien 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchísimas gracias por continuar con nosotras en este último bloque que si bien ya sabe que es viernes viernes de bloque rosa viernes de tips viernes de absolutamente absolutamente toda la información que tiene que saber pues evidentemente adicional a las noticias que también pues nos hace cultivarnos conocer más que nada la sociedad actual y pues bueno chicas que nos tenemos para esta tarde así pues esta en esta sección hoy les traigo no les pasa que a veces sienten que tienen mucha ropa en su clóset pero nunca tienen que ponerse o nunca les gusta como se ve. Ya tenemos ropa. Ya tenemos ropa. Ándale como que nunca tenemos ropa pero siempre tenemos ropa. Lo que pasa es que muchas veces tenemos prendas innecesarias o compramos prendas innecesarias gastamos todos nuestros ahorros que cuando vamos a comprar ropa pues llevamos una cantidad que ya ahorramos y realmente no compramos lo que deberíamos comprar para nosotras sentirnos cómoda y tener los básicos que pues nos van a hacer lucirnos con con todo el cualquier ovni que tengamos cualquier outfit que tengamos. Pues bueno la primera prenda básica que nosotros tenemos que tener en nuestro clóset es un jeans recto azul clarito que estos los puedes combinar que con botines que con una playerita blanca. Esa es una de las prendas más que más tenemos que tener en nuestro pues en nuestro clóset. La segunda es una camiseta blanca como ya le decía también estas prendas las podemos utilizar con una falda con un jean con jeans de tiro alto que ahorita son los que más están utilizando y que la verdad se ven súper padrísimos con esta playera blanca. Unos botines negros también yo he visto que Monce usa muchos botines pero ella trae de todos los colores ella tiene... Menos negros el básico no lo trae. Exactamente. Ok ok. No nunca lo he visto nunca lo he visto pero también aquí tengo una botita de unos súper padres y también con unas falditas o unos jeans que también unos botines con unos jeans se ven súper súper padres. Entonces hay que tomar en cuenta los botines negros un blazer azul marino para cuando queremos darle formalidad pero también estar casuales un blazer azul marino es como que el indicado con una vamos a combinar todos los elementos que ya tenemos una playerita blanca un blazer azul marino y este pantalón recto pues ya me vi. Otro también es un skinny ya también últimamente se han utilizado otros tipos de pantalones pero los skinny siento que nunca pasan de moda y que aparte pues te hacen una curvatura en tu cuerpo súper bonita. Entonces también pues son básicos que debemos de tener preferentes de un azul marino pues fuerte porque también son combinables con todo. Y por último también tenemos que tener una gabardina beige que oye para tener todo el estilazo para tener un buen estilo creo que unos botincitos negros un blazer beige te van a hacer ver bien formal no bien empoderada. Y es que iba a decir una palabra que no puedo decir entonces bien dama empoderada. Con todo el respeto que se merecen. Con todo el respeto que se merecen bien dama empoderada nos vamos a ver. Ok muchísimas gracias Iraís y ahora pues me toca complementar un poquito la información respecto a las prendas básicas que se tiene que tener yo les voy a hablar de los colores que necesitamos tener para este verano. 2021 que si bien es muy importante estar quizá a la moda pero también con colores que de cierta manera podemos utilizar más adelante. Les comento que los colores el azul el naranja el rosa verde y el amarillo son colores realmente de moda que están en este verano 2021 sobre todo los colores bueno hablando de esta gama que sean extremadamente vibrantes chillones colores ácidos que ayudan a tener un look más fresco más juvenil más propio para cada uno. Bueno y si los por ejemplo si los vamos a combinar por ejemplo una blusita color rosa fosforescente con el skinny y unos botines pues negros ya está ya quedamos. Entonces recuerden pues utilizar que la moda pues está pasando sí pero mantengan guardado esas prendas precisamente porque nunca sabemos cuándo vamos otra vez a necesitarlo. Ejemplo las scrunchies famosas en los años de los 90 pues eran muy 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 pues de tendencia y ahorita lo estamos viendo nuevamente. Entonces pues esos son los colores no se olvide vaya ahorrando para que en las próximas ya iba a decir las próximas vacaciones bueno ya estamos de vacaciones pero para que la próxima quincena vayamos al súper chequemos las rebajas que hay y sobre todo empezar a crear nuevamente nuestro closet y teniendo prendas básicas y colores de moda pues ya estamos en tendencia ese 2021. Pues muchas gracias por la información y bueno vamos a cambiar un poquito este chip yo les voy a platicar o bueno a recomendar tres películas que están en el cine si usted es fanático de no sé cosas de miedo películas de acción. Y bueno principalmente nos vamos a ir con Marvel bueno un ámbito bastante grande está Black Widow ya en cines también lo puede encontrar la película en Disney Plus bueno ahí tiene un costo de 329 pesos pero bueno más o menos si hacemos cálculos está más o menos lo que saldría si son cuatro personas igual si va al cine tiene el mismo costo. Entonces si quiere estar más tranquilo en su casita pues ver la película y si tiene la plataforma pues puede conviene bastante es bastante accesible está cómodo con unas palomitas puede ir al baño le puede poner pausa esta película pues bueno es de Black Widow de Charlotte Johansson una actriz bastante guapa bastante verdad aquí Javi dice y Richard perdón Richard 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 ya me están matando es una preciosura de mujer. y bueno esta película está hablando no lo voy a espoilear es entre Civil War ya bueno es entre Avengers es un poquito antes en donde tienen como el conflicto desde Civil War hasta Infinity War entonces es ese proceso bastante importante y bueno habla un poquito de su familia. nos estás espoileando de cómo no estoy platicando más o menos lo que está bien en su pantalla está viéndose el trailer bueno en esta película hay bastante acción bastante audiovisual bastante impresionante bueno realmente Kevin Feige pues se esmeró mucho como productor también y bueno en esta historia de cómo fue su proceso desde niña a lo que conocemos ya en los Avengers ya como Vengadora es bastante interesante y bueno pasando aún no más vamos a platicar de esta película que bueno la vimos en los 90 aproximadamente en 1996 en este tiempo bueno donde salía Michael Jordan es Space Jam bueno esta película bastante divertida para la familia para ver con los pequeñines y bueno la primera bueno vimos la aventura de los Looney Tunes con este basquetbolista que bueno es bastante icónico en el mundo del basquetbol en este bueno es la nueva era con LeBron este basquetbolista también importante en este mundo deportivo esta aventura va a ser un poquito diferente a lo que habíamos visto anteriormente porque con Michael Jordan era con Michael Jordan era la aventura de que bueno iban a hacer un partido contra unos alienígenas entonces pues era un poquito interesante cuando le quitaban pues su super talento a los basquetbolistas entonces en esta es un poquito diferente tiene que rescatar a su hijo y bueno va a conocer LeBron a los Looney Tunes una aventura bastante divertida y que bueno también los personajes están en 4D ya es una imagen distinta a lo que habíamos visto en 96 es bastante divertida y bastante recomendable para ir a ver al cine con la familia con unas palomitas obvio también con la sana distancia y bueno llevando las medidas preventivas como corresponde y bueno por último vamos a ir con un poquito de terror yo soy miedosa no yo no la veré pero si ustedes la ven no nos puede contar después en los comentarios vamos a ir con el Conjuro 3 una película bueno los Warren como sabemos han sido estos tipo tipo de monólogos exactamente mi compañera Monce me dijo la palabra ya sé bastante interesante esta pareja que bueno en la vida real tuvieron bastantes casos en esta película es un poquito más diferente ya que se van a ir un poquito a investigar van a estar colaborando junto con la policía porque bueno se trata respecto a un asesinato que bueno se supone que este personaje está siendo poseído por un demonio ya los Warren junto con la policía pues se van a encargar de investigar que está pasando en esta trilogía bueno sabemos que ha salido Annabelle el Conjuro 1 el Conjuro 2 que han sido películas bastante de terror yo nada más he visto una si me dio miedo no las aguanto bastante si son medio llorona en este aspecto de las películas de suspense y de terror pero no las voy a dejar que lo vean pero son películas bastante recomendables ya le dije estas tres de acción animada por la familia de terror para que usted vaya al cine y una recomendación que si le hago es que compre sus boletos por internet porque a mi me pasó que iba a ir a ver Black Widow y ya no encontré cupo porque como sabe solo es el 30% de aforo en los cines entonces si tener este tip bastante presente para que pueda ir y disfrutar estas tres películas bastante interesantes muchísimas gracias Itzel por último nos vamos contigo Caena que nos tienes buenas tardes a todas las personas que nos están viendo y mi recomendación para este fin de semana todos aquellos que tengan su novia novio su amigo amigas o que quieran pasar una tarde una nochecita romántica aquí te digo un folleto sobre unos viajes a lo que son el turibús creo que si usted tiene una pareja o quiere conquistar a alguien es importante pues tomar ese tiempo a solas para poder platicar pero bueno es bonito ver que está puedes conocer más de tu ciudad puedes conocer más del estado y yo les recomiendo esta parte que es turi cervecero eh tiene un costo de trescientos noventa y nueve pesos para los adultos eh saliendo de exactamente saliendo del Zócalo de Puebla es el día sábado a las seis de la de la tarde el recorrido el recorrido es a bordo del turibús por cuatro cervecerías de Puebla y Cholula con degustación de cerveza artesanal así que si usted quiere pasar una tarde alegre con su esposa con el esposo o con los amigos si es importante también mantener la sana distancia las medidas de seguridad para poder evitar los contagios de COVID diecinueve pero yo se lo recomiendo para que la paz sea agradable sabemos que el trabajo el estrés aún así estamos de vacaciones pues tenemos muchas actividades que realizar ¿no? entonces es importante desestresarnos un poquito más y la segunda recomendación es eh un tour por lo que es la ex hacienda de Chiautra eh tiene un costo de ciento sesenta pesos para los adultos y ciento quince pesos para niños y personas que presenten pues su credencial del INAPAN incluye transporte redondo seguro de viajero y una visita a la ex hacienda de Chiautra eh puede salir del Zócalo los domingos son a las doce de la tarde y tiene una duración de cuatro horas así que si usted está pensando en no quedarse en casa este fin de semana y buscar alguna opción para poder pues viajar con la familia o con la pareja puede tomar estas opciones también en el área del Zócalo existen muchos restaurantes que también venden muy 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 buena comida entonces terminando el viaje pasar la tarde con la familia pues siempre va a ser importante ¿no? pero siempre recuerde las medidas de seguridad. Muchísimas gracias Caena y pues bueno ya llegamos al fin de nuestro noticiario gracias a usted por acompañarnos una semana más y pues nos vamos a ver el próximo lunes en punto de las dos de la tarde a nombre de mis compañeras de producción que también les agradecemos pues todo el apoyo que nos están brindando a usted principalmente por estar con nosotros esto fue AMM Noticias. Adiós. Adiós.